¡Buenos días de la mañana! ¡Fue el que me ha venido a ver en mi vida! Bueno, muchas gracias a las personas que me han sido transmitiendo el año en el momento de que me ha venido a decirles que va a iniciar el desafío ¡Va a iniciar el desafío! Tenemos aquí, en la nueva recesiva, vamos a ser el que es el mundo tratado de nosotros aquí en la nueva recesiva, en la nueva recesiva, en la nueva recesiva y en la nueva recesiva, en la nueva recesiva, en la nueva recesiva La nueva recesiva, empieza que... ¡Tres, dos, uno! ¡Agracar! ¡Agracar! ¡Va a iniciar el desafío, otro! ¡Agracar! ¡Va a iniciar! ¡Va a iniciar! ¡Va a iniciar la sociedad ventana,清 las nu Carras! ¡Va a iniciar la idiota! ¡Va a iniciar! ¡Va a iniciar la población!